antes de terminar el día le presento un sumario con información más importante de hoy saludo a quienes nos ven a través de facebook en las distintas páginas en las que todos los días se publica sumario noticias también saludo a las más de 2.800 personas que noche a noche reciben este noticiero en su whatsapp vamos con información el tribunal electoral del poder judicial de la federación ordenó al instituto electoral del estado de puebla permitir que los alcaldes diputados síndicos y regidores puedan buscar la reelección sin la necesidad de abandonar el cargo que ocupan argumentando que esto permitirá profesionalizar los cargos de elección popular entre su plan carlos peredo y en el estado el gobernador barbosa manifestaron que no están de acuerdo con esta disposición y que lo correcto es que los funcionarios dejen sus cargos antes de ir a una campaña en otro tema le comento que el suite telcos está realizando la obra de rehabilitación de alcantarillado sanitario y pavimentación con concreto hidráulico esto en la calle principal de colonia casablanca en la sección 4 beneficiando más familias que llevaban ya ocho años solicitando esta obra el párroco del carmen y la inspectora de barrio solicitaron al ayuntamiento teciuteco dar mantenimiento en el parque y en el atrio del carmen así como a la vialidad conocemos muy bien como trabaja el ina entonces se va a quedar muy claro que nosotros no vamos a tocar nuestro templo la misma fuente no se toca no se altera lo único que vamos a hacer es con una lija fijarla y darle mantenimiento vamos a arreglar todas las luces todas las lámparas los candelabros vamos a arreglar las bancas y vamos a meternos al parque dar una arregladita si vamos a cambiar las banquetas les vamos a meter un adoquín negro bonito nos pide el padre que se haga el circuito porque aquí es un es un problema el tráfico cuando hay misa entonces de acuerdo a la solicitud realizada por el padre entiendo que la vialidad por un lado se abrirá de este lado para poder rodear la capilla y dar salida a los vehículos por la calle naco sari ya que se congestionan mucho las unidades y no tienen salida el día de hoy los taxistas se manifestaron y exigen poner un alto a las llamadas aplicaciones de servicio ejecutivo de taxis ellos los llaman taxis piratas refiriéndose particularmente a los de la empresa pronto la delegada de gobernación un representante de la secretaría de movilidad y el presidente carlos peredo acudieron a atender a los manifestantes y acordaron varios puntos las unidades piratas y poner a disposición de la fiscalía a los a los conductores con fundamento en el artículo 190 bis el código penal del estado de puebla yo puedo coadyuvar pero debe de estar la autoridad presente yo no puedo levantar el acto nos obligan durante el día durante la noche si traemos licencia si traemos esto si el pasajero no trae cubrebocas eso no es hostigamiento eso es cumplimiento de la ley yo pienso que si dios quiere y hacemos esa plataforma les va a ir mejor ya la tengo y vayan a verla hay dos opciones hace unos momentos se inauguró el memorial 2020 lugar de reflexión en honor al personal de la salud y de las víctimas de esta pandemia si me lo permiten mañana le voy a presentar de manera extensa y completa esta información de último momento le presento esta imagen que nos acaba de llegar un enorme incendio entre tres municipios por el día de hoy terminamos mañana lo espero en su celular mi nombre es antonio manilla y recuerde que aquí aquí es donde está la información